Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciéndole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico. Jesús le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ven y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Desde Cosmovisión y Pastoral Social, venimos a inaugurar este tiempo de Adviento. Preparación hacia la Navidad. Tiempo maravilloso, espectacular, que nosotros como humanos disfrutamos. Adviento es un itinerario, paso a paso, para poder gozarnos la encarnación. Y hoy, en el Salmo 121, nos invita a que vamos alegres a la casa del Señor. Es un gran valor, es un gran valor en este tiempo. Motivar la alegría. Ya muchas de nuestras casas, ya muchos lugares donde nos encontramos, vemos arreglos. Arreglos con lucecitas que de verdad lo motivan a uno a despertar la emoción. Y la emoción de sentir un gozo. Y esa realidad nos tiene que llevar más que de pronto a la parte material, ir a la parte del ser. Todos esos arreglos son manifestaciones de algo que vos y yo tenemos. Y que Dios nos ha regalado, ciertamente. Pero es interesante poder alegrarnos con lo que el Dios de la vida quiere que nosotros le trabajemos. Cuando Jesús nos está diciendo todos los días, el tiempo se ha cumplido, convertidos. Eso es una invitación para poder estar alegres e ir a la casa de Él. Pero ¿cuál es la casa de Él? La casa de Él es tu corporeidad. Tu realidad. Esa realidad de luces y sombras. Graves en eso. Luces y sombras. Todos tenemos luces y sombras. En filosofía hay un término que se llama dialéctica. Tesis, antitesis y síntesis. Somos complejos. Y la alegría debe ser transversal. Hombre, que las cosas que me suceden, situaciones que uno no quisiera, pongámosle la alegría que da el Señor. Escuchemos la alegría que da el Señor. Cuando uno enfrenta esa vicisitud, esa situación que es impredecible con el valor de la alegría, por eso el salmista dice, vamos a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Es para que le pongamos la alegría también a los insabores. Y le pongamos la alegría a las situaciones que suceden, porque con la gracia de Él, esa situación va a ser transformada. Hermanos, eso es sabio. Dios nos da ahí el sazón para que todo lo que pase, de verdad podamos hacerlo como la sabiduría de Dios nos invita. Porque la sabiduría de Dios no engaña. Es una sabiduría de siglos, milenaria. El Evangelio, Jesús, hoy queda admirado. Y dice, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Qué bueno poder ver a un Jesús que se admira. De ver cómo aparecen seres humanos que están experimentando la fe. La fe es regalo, es don, es un augurio que Dios nos ha regalado. Y esa fe hay que cultivarla. Agradecemos a papá, a mamá, ese día que nos llevaron allá al templo y donde un sacerdote nos regaló el bautismo. Una vez le preguntaban a Juan XXIII, nuestro papa, que permitió el ayornamiento, abrir ventanas, puertas, quitarte las arañas de la iglesia. Y le preguntaban a él, ¿cuál era el día más importante? Pensaban la gente que iba a decir el día de su pontificado, el día de su episcopado, el día de su sacerdocio, o el día de su confirmación o primera comunión. Nada que ver. Dijo, el día más importante fue mi bautismo, el día de mi bautismo. Porque ese es el día donde nos regalan la fe para poder enfrentar la vida, para poder iluminar la vida, para poder servir a la vida. La fe es hoy la admiración de Jesús y él quiere que todos cultivemos la fe. ¿Cómo se cultiva? Lo que estamos haciendo, escucha de la palabra, orar la palabra, tener contemplación de la palabra, meditar la palabra. Eso es fundamental. Y lo más interesante, vivir la palabra. Vamos a orar. Papá Dios, gracias. Porque nos diste el don de la vida, pero en esta vida tú nos has regalado la fe en tu Hijo amado, Jesucristo. El que padeció, murió y resucitó. Él es nuestro motor. Él es nuestra energía. Él es el que ahora nos preparamos para celebrar su natalicio. Queremos que nuestra vida se llene de alegría. De una alegría grande por su llegada. Una alegría inmensa porque vamos alegres a su casa. Y su casa es cada uno de los que estamos en este momento en sintonía con su palabra. Hoy te entregamos a todos nuestros niños y niñas. Te los entregamos porque son nuestro presente y futuro de la generación. Esa alegría que ellos nos dan con su presencia es la que necesitamos cultivar. Llénanos a todos de esa capacidad de protección. De cuidarlos porque son el tesoro que tú nos has regalado. Paz y bien.